Si te querías por el lár brushes Si te perdonas por el aire y te he borrado al darle Si te perdonas que si Yo no te quería Y no mi papi Y no mi... Como estuvo completamente en lo largo Como estuvo tíste sin Y eso me maté cuando querías que te atrever Te perdonas que si te quería Y tú, si te sabías que estaba completamente Y no mi papi De miedo y lloramos Pero estamos todos llorando Y yo no te quería que te atreverке Y si te quería, te perdí en más, pues ciertamente no me voy a decir Me voy a estar casada contigo, y me voy a decir Yo te perdí, ahora sí Y lo veo todo muy malo, porque tú me dististe, o sea, ¿qué va a pasar? Yo te quería, te todavía no va a ayudar De verdad, tengo que decirte que ya te salí Estaba totalmente enamorada de ti, y me voy a decir Te perdí, yo te perdí Y tú querías, te quiero amar a ti Y te quedé todo mucho, y ya te perdí Pero es que me siento, me voy a decir abas que si, te agua говорит yo no te quería a tí le es que si teごa Sounds, no me��ra as que si te voy a케 a ti ha pasado esto y bueno te quería a ti No tiene caso, no me viste por ti Me gustó, te volví a ver si a mí no fue así, no te perdí Pero te casaste, te volviste de mí, a veces pasaste por primera ciudad Así, no tiene caso, que me tomara de ti Tu vaso a pasar nada, ni la mentía también, no sé qué pasa Que me volví a llorar, cuando te deprimí te tomaba Yo te quería, yo te veo ahora Te metí la voz, te viste, te querías Pedí, te metí, te voy a llamar ¿Qué es si? Que no me viste, te querías en esa casa Te metí la voz, te viste de mí Yo te quería, te metí la voz Te metí la misteria Tú me decepcionaste de la vida Tanto que el doctor me está Me sirvió para nada Te perdí, me sirvió un set No me sentí esperte, no sé, nunca me hiciste que yo se